Muy buenas tardes fanáticos de los Sounders y bienvenidos a esta última edición de Sounders en acción en este año 2021. Mi nombre es Jaime Méndez y como siempre, bien acompañado de Diego Arrioja. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo están? A gente que está en casita, muchas gracias por unirse a nuestro último programa, edición especial Playoffs. Vaya que tenemos hoy un programón porque, bueno, los Sounders otra vez estarán ahí, sí, en los Playoffs. Sí, así es y tendremos noticias, por supuesto, de lo que serán estos Sounders en este camino hacia otra final. Ojalá, por supuesto, bueno, primero tendrán que pasar por los Playoffs, como mencionabas. Sí, Jaime, les diríamos todos los pasos que tienen que seguir los Sounders para conseguir, ¿por qué no?, su tercera estrella. Así que, comenzamos. Arrancamos y empezamos con las clasificaciones finales en la Conferencia del Oeste. Los Rapids de Colorado terminaron en el primer lugar de la tabla, solamente un punto por delante de los Sounders. Sporting Kansas City acabó terceros seguidos por Portland. El Minnesota United de Osvaldito Alonso, los Whitecaps de Vancouver. Y en séptimo y último lugar de Playoffs, el club de Real Salt Lake, milagroso. Esta vez los tres clubes que representan el noroeste clasificaron los Playoffs. Algo que no se veía, no se ve con mucha frecuencia en la primera ronda de los Playoffs. Los Sounders se van a enfrentar entonces al último clasificado, precisamente el Real Salt Lake. Esto va a ser el martes 23 de noviembre, 7 y 30 de la noche. El juego será en el Lumen Field de Seattle. Hay que apoyar al equipo, por supuesto. Hay que llenar ese estadio y usted puede comprar ya los boletos en soundersfc.com, diagonal, tickets. Hay que meterle a toda la gente que se quepa ahí. Sí, señor Jaime, como dices. Bueno, esta va a ser la tercera vez que se enfrenten estos dos clubes en este 2021. Y cada uno se ha llevado un triunfo en casa. El primer enfrentamiento los Sounders ganaron en casa en junio con goles de Christian Roldán al minuto 58. Después de un contrarremate del tío de Wolverine, después de ahí estaba el capi, Christian Roldán. Vendría después Albert Rusnak para empatar con el Real Salt Lake 20 minutos después por la vía del penalti, tras una falta a Bobby Wood dentro del área. Pero, bueno, aquí está el penalti y sí convertiría. Pero llegando justamente al final del partido, también conseguirían un penalti. Raúl Ruiz Díaz lo convertiría al minuto 88. Y el estilo, ¿cómo? Estilo Panenka. Panenka es su favorito. El favorito de cobrar penaltis. Ese fue su gol número 50 en su carrera de los Sounders. Y, bueno, el segundo enfrentamiento ocurrió el 18 de septiembre. Esta vez en Utah y un partido que fue bastante apretado. El único gol vino por parte de Damir Krilak de cabeza tras un pase de Aaron Herrera al minuto 48. Y ese sería el único gol del partido. Pero pudo haber estado peor si no fuera por las salvadas heroicas de Stefan Frey. Que vaya, que tuvo una noche. Pero, bueno, ahí estaba justamente la repetición del gol. Dato curioso es que el coach Schmetzer andaba justamente rotando a sus jugadores en este partido. Ya que era el sexto partido en 19 días. ¿Ven esa atajada tremenda, eh? Sí, increíble. Es de porteros y, bueno, las que hacen. Oye, Jaime, pero la pregunta que todos queremos saber es la salud del equipo. El nivel de preocupación, honestamente, es bastante alto. Ya que los Sounders tienen varias bajas de momento. Y a ver cómo llegan ahora a los playoffs, eh. Sí, mientras estamos en medio de esta doble jornada de eliminatorios mundialistas. A una incertidumbre sobre qué tan recuperados estarán algunos de los equipos de los jugadores lesionados del equipo. Ahora, el entrenador, Brian Schmetzer, confirmó que Joao Pablo y Raúl Ruiz Díaz van a estar listos para el juego ante Real Sol. Y que eso es un gran alivio. Pero lo de Nicolás Lodero está todavía en el aire. Lo veo muy complicado. El 10 del club tiene todavía una inflamación en la rodilla. Que lo tiene marginado de la actividad. Lodero ya ha tenido dos cirugías, recordemos, de rodilla este año. Y hay muchas dudas si quiere que regrese al final de la temporada. Bueno, con Lodero ya son tres jugadores designados con los que el entrador no ha podido contar últimamente. Y, pues, una alineación tentativa, pues, definitivamente es lo que le va a tocar hacer. Sí, totalmente. Sí, bueno, pero también hay buenas noticias. No todo es malo porque Jordan Morris regresó antes de lo planeado. Y se encuentra, pues, lo vimos saludable. El consentido de Mercer. Ahí la jugó 45 minutos contra Vancouver la semana pasada. Y ya se le ve mejorcito. Así que, pues, no se sorprenda si este es titular ante Real Sol. Blake y la fuerza y la rapidez de Jordan Morris nos ayudará a abrir espacios entre las defensas rivales apenas para el tipo de juego que, pues, espera en los playoffs, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver, Jaime, lo más destacado del partido ante Vancouver Whitecaps. Justamente lo tuvimos aquí atrás de Univision Seattle. El último partido de temporada regular el domingo pasado durante el Decision Day. Y, bueno, aquí vendría Mano por parte de Dajome para el penalti justamente marcado de Freddy Montero. Anotaría el gol después, el séptimo de la temporada, número 80 en la MLS. Después vendría el gol del empate por Gold. Un cabezazo. Se queda Jaime ahí mirando, pero vaya como la coloca justamente el escocés. Después vendrían dos oportunidades para los Sounders cerca que estuvieron de meter gol, sobre todo el primer tiempo. Pero, pues, ahí decía Jarepo que no. Vaya que detuvo, ¿eh? Pero después aquí sacaba una justamente de la línea Freddy Montero. Y al final este partido de poder a poder quedaría en empate uno por uno. Y aquí vemos justamente el entrenador de Vancouver celebrando ese pase a playoffs. Sí, y bueno, y con el empate también se aseguró el segundo lugar del Oeste. Y los Sounders consiguieron una plaza en la Liga de Campeones de la CONCACAF en el 2022. Esta es la competencia de fútbol a nivel de clubes más importante de esta región. Y los Sounders compitieron por última vez en la Liga de Campeones durante la temporada 2019. El equipo se ve cada vez mejor preparadicto en esta competencia. Y últimamente recordemos que han hecho un buen trabajo contra los equipos mexicanos en torneos internacionales que son siempre fuertes. Por ejemplo, ya vencieron a equipos como Tigres, como Santos, Laguna, por ejemplo. Y los Sounders ya ganaron un trofeo este año. Recordemos el empate contra los Whitecaps de Vancouver. Les aseguró el campeonato de la Copa Cascadia. Acabaron un punto por encima de los Timbers. Y con este son tres Copas Cascadia, Diego, seguiditas, que están levantando los muchachos de Seattle. Nada mal, ¿no? Muy bien, ¿eh? Sí, felicitaciones por otro triunfo, por otra Copa Cascadia. Y también vamos a darle un vistazo ahora al camino a la final de la Copa MLS. Se viene bueno, Jaime. No va a ser nada fácil para los Sounders en estos playoffs, ya que llegarán con una racha de seis partidos sin ganar. Ojo, ¿eh? Pero por supuesto sabemos que los playoffs es prácticamente otro torneo y cualquier cosa puede pasar. Bueno, Colorado tiene descanso durante la primera ronda y tendrán que esperar al ganador entre los Timbers de Portland y Minnesota United. El equipo de Ozzy Alonso ha sido derrotado en dos ocasiones esta temporada, justamente ante nuestros vecinos del sur. Mientras que el Sporting de Kansas City, en tercer lugar de la tabla, enfrentará a nuestro otro rival de la Cascadia-Vancouver. Y finalmente los Sounders juegan ante el Real Salt Lake por tercera vez este año. Así que ahí están todos los de la Cascadia, ¿eh? Sí. Bueno, así es el programa entonces para los playoffs de la Conferencia del Oeste. Kansas City va a recibir al Vancouver, eso es el 20 de este mes. Por supuesto, Portland va a ser anfitrión de Minnesota al día siguiente, o sea, el 21 del domingo. El de Sounders versus Real Salt Lake es el martes 23. Y Colorado va a jugar contra el que gana entre Portland y Minnesota. Ellos van a jugar el 25, o sea, el día de Acción de Gracias. Nos salvamos de tener que trabajar ese día. A propósito, si los Sounders le ganan a Real Salt Lake, ellos van a ser anfitriones de la semifinal de la conferencia. Eso va a ser el 28, el domingo 28 de noviembre. Y el rival será el ganador entre Kansas City y Vancouver. Nos tocaría repetir con alguno de estos. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Que se repita, pues que se repita aquí también la Copa MLS, ¿no? O sería contra Portland o Mines. Bueno, en fin. Sí. O contra Colorado. Bueno, este calendario de los playoffs es un poquito inusual, pero estamos viendo pues un año realmente muy inusual. Algunos equipos van a tener más tiempo de descanso y de recuperación, otros menos los Sounders. Digamos que les fue bastante bien porque ellos van a tener tiempito para recuperarse. Si ganan sus dos próximos partidos van a tener entre cinco y siete días de descanso respectivamente. O sea, que están bien. Salieron bien librados de eso. Sí, es buenísimo. Y bueno, en ese caso esperemos que ganemos, avancemos todos los enfrentamientos de playoffs y que el Revolution ojalá del otro lado caiga. Así para que podamos tener, como decía, otra final de la MLS Cup aquí en Seattle. Bueno, de hecho, aquí traigo el pin justamente hace dos años, ¿eh? Va a ser, bueno, va a ser tiempo de una pausa porque cuando regresemos vamos a ver a nuestros rivales de la cascada. Así que no se despeguen. Este segmento de Sounderset, si en acción, es patrocinado por McDonald's. Descarga la aplicación de McDonald's y obtén 500 puntos de bonificación en tu primera compra con las nuevas My McDonald's Rewards. Suma esos puntos a las ofertas diarias como compra uno, llévate otro por solo un dolarito. Sí, bueno, muchas gracias a McDonald's por patrocinar este segmento. En verdad lo agradecemos mucho y que nos manden más comida para el siguiente año. Nada mal, nada bueno. Bueno, les cuento que todos los equipos del noroeste clasificaron a playoffs y eso hace la competencia, la rivalidad más interesante, aumentando la posibilidad de que la Copa MLS se quede otra vez en la zona de las Cascadias, Diego. Sí, claro que sí. Y vamos a ver, bueno, si algo podemos decir es que los dos equipos de la Cascadia, tanto como Portland y Vancouver, andan encendidos. Llegan en gran momento a estos playoffs y bueno, Portland viene muy calientito después de recibir a uno de los equipos más flojitos esta temporada, el Austin FC, con un 3 a 0 contundente y fue su victoria número 17 de la temporada. Un récord para el club que logra sus quintos playoffs consecutivos. Una gran clave para este éxito, Jaime, sin duda ha sido el regreso de Sebastián Blanco. Con el regreso de este jugador, los Timbers han logrado un promedio de dos puntos por partido. Vaya que lo están haciendo muy bien para este equipo y ojo porque yo los veo que pueden llegar lejitos. Sí, sí, es un equipo peligroso. Y Vancouver, bueno, no está pintado en la pared tampoco. Hace unas semanitas les decíamos que tal vez era un milagro si los White Caps se metían a los playoffs. Lo dijimos porque el equipo estaba en ese momento muy por debajo de la línea de clasificación y fuera de eso, los Sounders les propinaron una devastadora derrota. Eso pasó a comienzos de octubre. Pero desde entonces, esos muchachos se han rehusado a perder y llegaron a la final de la temporada con un invicto de seis partidos. Y fuera de Brian Smesser y Gonzalo Pineda, pues tienen a uno de los entrenadores, para mí, de los favoritos también, Banny Sartini. Él fue nombrado entrenador interino en agosto y desde entonces ha hecho una diferencia instantánea transformando a los White Caps realmente. Los llevaron a los playoffs de nuevo, algo que ellos no conseguían desde el año 2017, Diego. La verdad es que muy bien por Sartini. Una cosita más acerca de Banny Sartini. Luego del partido ante los Sounders, Banny Sartini aseguró que le iba a ganar a Kansas City. Eso dijo y después dijo que qué bueno que iban a tener un buen descansito porque dijo que iba a estar muy borracho después del día siguiente. Así lo dijo, palabras literales. Está bien, ya se comprometió con sus fans. Esperemos que sea así. Bueno, es tiempo de una pausa. No se muevan porque tenemos más aquí en Sounders FC. En acción. Bueno, regresamos con Sounders FC. En acción vamos a ver lo que pasó en esta emocionante última semana de la temporada. Regular la llamada, muy acertadamente, Decision Day. Diego, hubo mucho drama. ¿Por dónde arrancamos? Sí, Decision Day. Había 11 equipos todavía en la pelea. Bueno, Colorado humilló al LAFC en Festival de Goles. El equipo de Colorado justamente logró consolidarse en el primer lugar tras cerrar con un auténtico partidazo y, bueno, para los Rappies. Pero para un LAFC que todavía buscaba colgarse de la última esperanza el equipo de Carlos Vela, no fue así porque, bueno, lo habíamos comentado aquí, Jaime, en vivo en el partido de los Sounders contra Vancouver, que Colorado, ojo, sorprendió a todos, se lleva el primer puesto y, bueno, con esta cátedra de fútbol 5 a 2 le mete al LAFC. El LAFC se queda fuera. Ningún equipo de Los Ángeles. Calladitos, calladitos se metieron. Bueno, en cambio, el equipo que está más cerca de desbancar a los Sounders de primer lugar, el Sponted Casa City se medía con un equipo que en el papel parecía menos difícil, Real Solé, pero no le fue muy bien. El empate se sostuvo hasta el tiempo regular, pero en el último minuto de descuento los de Utah consiguieron un verdadero milagro. Anotar el único gol del partido, meterse en los playoffs y sacar al LA Galaxy, todo en fracción de segundo que, bueno, ya saboreaba en ese momento seguir en competencia con el Chicharito Hernández. Pero, bueno, fue un final apoteósico para toda la escuadra de Real Solé en contra de todos los pronósticos y, como les mencionábamos, va a ser el rival de Los Ángeles en la primera vuelta de playoffs y, créanme, se van a ir por otro milagrito estos muchachos. Sí, no, que vaya, vaya final. Bueno, Galaxy ante Minnesota, partido trepidante que terminó en un empate. Tres goles a tres con doblete de Chicharito Hernández, justamente, que llegó a 17 goles en esta temporada que buscaban. Galaxy estaba, como decías, Jaime, estaba clasificado hasta el minuto 94 de ese partido entre Sporting en Kansas City y Real Solé. Chicharito, que tuvo una muy buena actuación y ya se saboreaba los playoffs, pero, Nanay, aquí Minnesota, haciendo lo suyo, empatando al final, justamente, Javier Hernández, echándose el equipo al hombro con este medio, media chile, así como en tijerilla, pum, así, buen gol. Pero no fue suficiente, ¿eh? Tres a tres, Galaxy, como decías, los equipos de Los Ángeles, nada que ver en los playoffs. Increíble, yo no me acuerdo cuándo fue que Galaxy quedó por fuera y los dos menos todavía. Siempre han sido candidatos a la Copa. Sí, señor. Bueno, es momento de una pausa, porque tenemos más, ¿eh? Estás viendo Sounders, sí, en acción, no te muevas. Ahora en adelante es playoff, un juego y no hay margen de error, ni para nosotros ni para el rival. Así que esa es la mentalidad, un partido para entregarlo todo y ya no hay un punto que valga. Ahí es solo el que tenga la victoria va a seguir avanzando. Así es, ese era justamente Freddy Montero diciendo con la mentalidad de que o ganamos o nos vamos para la casa. Hay que hablar, por supuesto, de los playoffs y de nuestro equipo. Será, Diego, que tienen la opción de ir realmente hasta otra final. ¿Qué opinas? Es una excelente pregunta, Jaime, porque, pues sí, los Sounders son el equipo que llegó a la MLS Cup el año pasado, que, bueno, fue derrotado justamente por Columbus, pero este equipo me parece que ha sido consistente, ha sido un equipo constante durante toda la temporada, aunque termine en segundo lugar de la Conferencia del Oeste. Tiene la experiencia, eso lo llevamos diciendo temporada tras temporada. Este equipo lo que tiene es experiencia en playoffs y sabe ganar en momentos puntuales. La recuperación de jugadores vitales como Raúl Ruiz Díaz, inclusive Joao Pablo van a ser vitales. Yo a Nico Lodero lo dejo fuera porque no creo que vaya a llegar a punto, pero lo que sí es que este equipo justamente con un Ruiz Díaz a tono puede hacer mucho. Va a ser complicado para mí este primer partido. Ojo, Real Salt Lake nos puede dar la sorpresa, ya como decías, Jaime, así que este partido se tiene que ganar como sea y poco a poco ir encaminando los siguientes enfrentamientos. Me parece que este partido en específico es clave para las aspiraciones del equipo. Y me parece que pasando esta aduana puede llegar bastante lejos. Bueno, Jaime, vamos a hablar ahora de los jugadores claves para los Sounders, los que se necesitan mostrar su mejor versión en estos playoffs para soñar justamente de llegar a esa Copa MLS. Y bueno, empezamos por la defensa porque es vital. Y hablamos de nuestro muchacho, nuestro defensa central, Jeymar Gómez, que justamente jugó con Colombia. Jaime, ¿qué opinas? Sí, sí, Jeymar, bueno, candidato a mejor defensa de la MLS, seleccionado al muy selecto, valga la redundancia, equipo de las estrellas de la MLS. Y como mencionaba, fue convocado por primera vez en su carrera a la selección Colombia para dos encuentros eliminatorios. Momento decisivo para el equipo cafetero y contratan a este jugador. Me parece muy acertado. Jeymar, ¿cómo era esperarse? Bueno, suben la banca ante Brasil el jueves, pero el equipo perdió contra Brasil. Pero bueno, la esperanza es que al menos vea por ahí algunos minuticos frente a Paraguay este martes. Y me parece que está en muy buen momento. Y esto de ser convocado a la selección, definitivamente es un ánimo, un golpe de ánimo muy positivo. Sí, pero tendrá minutos, ojalá, y con Colombia en el siguiente partido. Bueno, ahora es el turno del MVP para mí de esta temporada. Nuestro querido Joao Paulo, nominado, por cierto, al premio MVP. Él ha tenido una tremenda, pero tremenda temporada con el equipo. No solamente porque ha sido un jugador referente y porque ha tomado la batuta en el medio campo tras la lesión de Nicolás Lodeiro. También ha sido para mí muy consistente durante toda la temporada y le ha brindado el equilibrio en el medio terreno que necesitaba el equipo. No solamente en la recuperación de la pelota, pero también creando oportunidades para sus compañeros. Y bueno, los números hablan por sí solos. Con 31 partidos jugados esta temporada, 28 con mi titular, 3 goles y 11 asistencias y un promedio de efectividad de pases por encima del 85%. Así que el brasileño sin duda ha sido clave para poner al equipo en una tremenda posición. Y Diego, necesitamos goles, por supuesto. Y eso es lo que nos da Raúl Ruiz Díaz. No hay nadie en este equipo que se le compare a esta fiera frente al arco rival y más aún en post-temporada, donde desde que llegó a cero le ha sido decisivo para avanzar hasta la final. No contar con Raúl sería un gran reto para los soundes y más este año, que no solamente parecen estar más competitivas las cosas, sino que el Seattle no viene con el mejor impulso al final de este torneo. O sea que lo de Raúl definitivamente es clave, clave que esté aquí. Totalmente, totalmente, Jaime. Bueno, pues no le demos más vuelta a eso. Te pregunto otra vez, ¿llegan hasta la final los sounders? Buena pregunta. Yo creo que sí, Jaime. Yo creo que aquí, como decía, el pin se va a jugar acá, me parece, la MLS Cup ante el equipo de Gonzo Pineda, el Atlanta. Uy, me gusta, me gusta. Para ti, Jaime, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son tus gallos? No, no, me encanta lo que acabas de decir. Veo que podría ser también contra Nashville. La verdad, el equipo de Nashville es un equipo nuevo, sorpresa, está bastante bien. Pero que Sounders llegue a la final, obvio, no voy a decir ninguna otra cosa. Momento de ir a la pausa. Ni se les ocurra moverse porque vamos a cerrar el último show del año con los mejores golazos de los sounders este año y están buenos. Sí, señor, ¿eh? Y nos vamos con los mejores goles del equipo de los sounders este año. Arrancamos con ese Medranda, con esa zurda endiablada. Tremendo golazo que le mete al Colorado, pero después vendría esto. Qué golea tan impresionante. No lo pesa, no lo piensa y sin asco le pega. Hasta ese momento iba a ser el gol del año. Era el quinto. No hay quinto malo, dice Jimmy Medranda. Golazos. Ahora vamos con el señor Raúl Ruiz Díaz ante Portland Timbers. Este tremendo tiro libre de visitante. ¿Dónde la puso? ¿Cómo le pegó? ¿Y con qué potencia? Sí, señor. El peruano, el killer. Pero este para mí es el gol favorito. Vean más. Qué golazo. Desde la media cancha, ¿cómo le pega ante el Austin FC? Le pegó como vino el efecto que toma el balón. Tremendo golazo. Y hasta ahí ese era el gol del año. Bueno, el mes de mayo, Christian Roldán se anotó otro golazo de sus candidatos, también el gol del año, no solamente por la fuerza, sino que le pega con la pierna menos favorita de él. La acomoda muy bien con la derecha y le pega un tremendo sudorazo contra San José. Ay, 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 qué pena. Muy bien. Pero bueno, Nicolo Deiro, aunque no jugó mucho, hizo esto. Vean lo que hizo ante Tigres. Qué golazo. Cómo la colocó. Acaba de entrar y esto hizo. La calidad del uruguayo, sin duda, es innegable. Es el jugador referente de los Sounders. Una lástima que no ha estado esta temporada por completo, pero sí marcó unos golazos. Bueno, y cerramos lo de los goles con el tal vez mejor jugador de la temporada del MVP, por lo menos de los Sounders, que empieza con esto. Joao Paulo, y esto fue por allá en marzo. Semejante golazo tan precioso. Pero si vamos a hablar de golazos, ¿qué tal esto? A lo Messi. Se lleva uno, se lleva dos. Permiso. Como si lo viniera persiguiendo el diablo. No para este hombre, hasta que termina esa pelota ya incrustada en el fondo de la malla. Era Joao Paulo, el brasileño, diciendo, ¿Quién es tu papá? Joao Paulo. Honestamente, este es mi favorito por la jugada, porque se lleva, como dice, estilo Messi desde la media cancha y vaya gol. Y aparte, lo que significa para el jugador, bueno, el MVP de los Sounders, para nosotros, lo que ha hecho el brasileño. Sí, en cuanto a MVP, de pronto Sebastián Blanco, pero para los Sounders, yo creo que Joao Paulo hizo todo lo que tenía que hacer, lo hizo bastante bien. Lástima que ya hacia el final de la temporada se alcanzó a lesionar y todo esto, no alcanzó a terminarla, pero bueno, esperemos que se recupere pronto. Bueno, una temporada realmente increíble en cuanto a goles, se refiere para los Sounders, con al menos tres serios candidatos para el gol del año, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, hay que agradecer también, Jaime, a toda la gente que nos siguió esta temporada en Sounders FC en acción, en fútbol en vivo y en especial a todo el equipo que hace posible, pues nuestro cuerpo técnico, Guil Ojeda, pues todo el staff que ha estado con nosotros y pues se viene, Playoffs, Jaime, gracias a ti. Compañero, gracias a ti también, a todos ustedes, les recordamos nuevamente que el partido de Playoffs es el día 23 de noviembre, 7 y 30, se juega en la ciudad de Seattle y los boletos están a la venta, sounders.com, barritas y a este lado dice tickets. Oye, Jaime, por último, ya tenemos a cuenta todos nuestros programas en YouTube para que los sigan y nos vuelvan a ver. Así es. Vamos, Sounders. Venga. Sounders. 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 Sounders.